Bien, la Secretaría de Salud de Guanajuato reafirmó su respaldo a la doctora Angélica Maldonado, directora del Hospital General Regional de León. Aseguró que se buscará atender las demandas de los sindicalistas que han estado protestando en contra de la gestión de la doctora Maldonado, pero sin moverla a ella. Por medio de un comunicado, la Secretaría de Salud indicó que se han realizado reuniones con la Dirigencia Nacional Sindical para desahogar cada uno de los 12 puntos del fliego petitorio que establecieron los propios trabajadores, aquí en su sección 46, que encabeza Bernardo Rodríguez Contreras. Luis Carlos Zúñiga, director general de Salud Pública de la Secretaría Estatal, indicó que el hospital está trabajando al 100% y las carencias que pudieran existir se dan por los problemas de insumos o medicamentos, el abasto de medicamentos, temas que están trabajando para solucionar, pero que están fuera del alcance de la directora general, Angélica Maldonado, parte de lo que dijo el funcionario de salud. De acuerdo a la primera petición que se dio desde hace más de un mes, no hay ningún argumento válido. Las situaciones que se están dando escapan ya un poquito a las mesas de diálogo, a las mesas de negociación, puesto que ya se recurre a otro tipo de actividades. Ustedes nos hicieron favor de dar cobertura el día de ayer a las acciones que se desarrollaron en el área administrativa, en el área de dirección del hospital, y que ya distan mucho de ser una mesa de negociación. Inclusive, bueno, pero por parte de la misma secretaría está abierta y está realizándose negociaciones y pláticas con nivel federal para favorecer que esta situación pase lo más pronto posible. ¿Dentro de estas pláticas está el de acelerar la renovación del sindicato? Ustedes saben perfectamente, porque ya se ha estado manejando, que esta representación sindical ya caducó hace más de un año. Entonces yo creo que corresponde, y no creo, sino que corresponde a las autoridades sindicales, pues ver la convocatoria correspondiente.